Yo no sé qué me dieron de comer hoy, Jaime, que me arranqué, me arranqué. Y ahora para que me paren, me está diciendo mi amiga Norma que qué chingados fumé hoy. No, es naturalito, mi querido Jaime. Y espero que vengas listo también para dejar la víbora chillando, porque tenemos que hablar de los mariscales de campo del pan, así como en el fútbol americano, los que controlan el juego, Loret de Mola y Claudio X. González. Mi querido Jaime, te mando un abrazo y discúlpame, carnalito. No, 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 no. Fíjate que estaba pensando en el papel, en el triste papel que está jugando el pan. Un partido político que yo creo que ya es ni la sombra de lo que fue cuando fue fundado por Manuel Gómez Morín. ¿Qué diría del pan hoy Maquio, no? ¿Qué diría del pan toda esta gente, todos estos miembros de la democracia cristiana? ¿Qué dirían de este pan tan vergonzante, no? Que se ha convertido hoy en básicamente en títeres de personajes como Claudio X. González y donde un pseudo periodista como Carlos Loret de Mola se convierte en su mariscal de campo? Porque, fíjate nada más tú, lanza Loret de Mola su pseudo escándalo para atacar al hijo del presidente y en el segundo acto salen todos los diputados y senadores del pan para pedir la creación. Van a denunciar, primero la Lili Tellez demanda la creación de una comisión para investigar este supuesto caso de conflicto de intereses, pero después van ante la fiscalía, la gente del pan con Marquito Cortés para pedir una investigación a fondo de este tema, ¿no? Y entonces ahí te dices, ¿cómo es posible que un partido político como el PAN ahora dependa de un escándalo periodístico frustrado para hacerse notar, para salir y que le hagan, para llamar la atención de los ciudadanos? ¿Es vergonzoso realmente un partido político como el PAN que ya no dependa de su propia agenda, que ya no dependa de su propia plataforma política y que dependa de las vigajas que le tiran Carlos Loret de Mola para hacerse presente, ¿no? Realmente es preocupante todo esto que está pasando con el PAN y por eso yo digo que el PAN está caminando, si no cambia de turno, está caminando hacia su propia extinción. Y es lamentable, Vicente, porque mira, yo creo que los partidos políticos son indispensables en todo sistema democrático. Pero por lo visto este PAN, este PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano no han entendido su razón de ser y esto te demuestra que están completamente desconectados de la sociedad y de la realidad de México. Fíjate que uno de los temas más ininteresantes y creo que es uno de los pocos países donde realmente tú sabes que después de cada elección cada vez es más difícil que un partido político obtenga un respaldo tan contundente, ¿no? Como lo obtuvo Morena tras las elecciones del 2018. México es uno de esos pocos países donde tenemos después de las elecciones del 2018 un grupo de ciudadanos que dijo queremos un cambio ya más de 30 millones de votos, ¿no? Y luego tienes a un presidente que a pesar de lo que diga el financiero sigue contando con un elevadísimo respaldo que ya quisiera Joe Biden, por ejemplo. Entonces es uno de los pocos países en el mundo donde por fortuna tenemos una fuerza política que tiene abrumado a la mayoría un claro mandato y tenemos a un presidente popular y en medio de esto en lugar de que el PAN entendiera que esto tendría que ser la oportunidad para que ellos inicien su travesía por el desierto inicien un proceso de recambio lo mismo que el PAN lo mismo que el PRI lo mismo que el PRD en lugar de eso se convierten en una especie de embarcación que se va hundiendo poco a poco y que se cuelga de lo que sea de un escándalo. Dime, dime. ¿Te puedo dar información que seguramente hará hacer Chile con la cola a los panistas y que reforzará lo que estás diciendo que están desconectados? Ahí te va, ahí te va. Y tú me puedes ayudar porque fuiste corresponsal muchos años en Washington. Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México respalda la reforma eléctrica. Andrés Manuel López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios. Ken Salazar el embajador de Joe Biden del gobierno de Joe Biden en México respaldó la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que tiene razón para hacer cambios. Y cito. El presidente López Obrador tiene razón. Tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo. Entonces este proceso que existe ahora que el presidente ha planteado se deben entender las razones de él indicó tras su reunión con diputados. El presidente López Obrador tiene razón. Tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo. Recordó que México lleva con esta ley desde 2013 y con base en su experiencia de cuando en 2005 fue senador en Estados Unidos las leyes siempre necesitan reformarse. Y cito nuevamente se debe aprender de la experiencia. Yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable de Estados Unidos como senador las leyes se tienen que revisar y reformar porque en el tiempo las experiencias nos dan un aprendizaje grande. Entonces México ya tiene esta ley vigente desde el 2013 indicó el embajador Diosito de mi vida por favor una dotación de Alcacelsers o de Tums para las agruras para los los legisladores de oposición mi querido Jaime. Y fíjate que esto es fascinante porque Ken Salazar es un hombre es un político muy hábil muy hábil tremendamente hábil y yo creo que ya sintonizado con Andrés Manuel López Obrador ¿te acuerdas que cuando recién vino la secretaria de energía Jennifer Granhold estuvimos hablando de cómo el aparente porque al día siguiente vino este comunicado de la embajada y todo el mundo diciendo no Estados Unidos se está regañando a México no está de desacuerdo Arturo Sarucán diciendo no esto es ya casi casi la guerra con México y mira por dónde viene Ken Salazar y les dice no que el presidente de México tiene razón y después de que pues después de que uno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se van a revisar en el caso de las compañías eléctricas de Estados Unidos caso por caso pero en segunda instancia está el tema del litio y tú te acordarás que el presidente denunció que el consejo regulador había aprobado el tema de una mina al gobierno de China y esto no le gustó para nada a Estados Unidos entonces yo creo que el gobierno de Joe Biden es muy inteligente y Ken Salazar lo es más ya ha dicho no más vale tener un buen acuerdo con México más vale llevarnos bien con México porque no nos hace mucha gracia que vengan China se queden con yacimientos poderosos de litio y todo por una tontería relacionada con el mercado eléctrico que además en el cual participan de forma mayoritaria empresas españolas como Iberdrola entonces evidentemente esto te habla de hasta qué punto la oposición en México está completamente desbrujulada tienen un discurso herrabundo ya no saben a qué aferrarse y por eso vemos los ridículos que hacen presentando que es que denuncias contra el hijo del presidente insisto y para que Carlitos Loret de Mola se convierte en su mariscal de campo dando órdenes lanzándoles el balón diciendo lo tienen que atrapar aquí para ponerle la madre y tienen que ir a denunciar mañana mismo a la PGR y si es Dios mío pero en qué se ha convertido este partido de acción nacional en una broma insisto si Maquillo viviera todavía hombre les mentaba de madres les daba de patadas en la entrepierna les jalaba del chongo entonces yo creo que este pronunciamiento de Ken Salazar es Dios mío es haz de cuenta como limón en la herida les va a caer a estos tipos y acuérdate que los embajadores de México y especialmente Ken Salazar no hacen pronunciamientos de este tipo sin tener algo sin tener algo no son tontos saben muy bien cómo manejar su discurso político así es que sospecho que el pobrecito de Arturo Sarucán ha de estar sobándose por el madrazo retórico de Ken Salazar en la entrepierna así es que vamos a ver qué pasa en el curso de los próximos días querido Vicente y nada más falta para ir cerrando mi querido Jaime nada más falta que las autoridades estadounidenses le digan a los panistas después de presentar o anunciar una queja contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador que no hay nada que investigar para que digan que Joe Biden ha sido contaminado por este dictador comunista López Obrador por cierto haciendo eco de lo que estás diciendo antes antes de presentar a los panistas para que luego no digan que ando exagerando escuchen escuchen lo que dijo Ken Salazar a un lado de Ignacio Mier a la salida de la reunión con los legisladores escuchen lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por favor denle algún tecito a los panistas porque les va a dar algo el presidente ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene el presidente tiene razón el presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo entonces este proceso que existe ahora el presidente ha planteado se tiene que entender las razones de él pero aquí como yo fui senador este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos ahora viene aquí donde en los foros que están teniendo aquí en la cámara se van teniendo hasta más se va al Senado ahí se van teniendo hasta más pero en el final vamos a estar muy juntos porque como los pueblos se va entendiendo más con los foros del parlamento abierto híjole que duro ha de ser para la oposición escuchar al embajador de Estados Unidos en México mientras los panistas los panistas encabezados por Meco perdón Narco que digo Marco Cortés y la senadora Chapulina Lili Telles se presentaron ante la Fiscalía General de la República para denunciar a José Ramón López Velarde perdón a José Ramón López Beltrán entendió el que entendió vean y escuchen en esto andan los panistas se está presentando una denuncia de hechos por parte de la representación de Acción Nacional en un momento la mostraremos está firmada por la dirigencia nacional del pan Cecilia Patrón como secretaria un servidor como presidenta y firmada también por nuestros coordinadores parlamentarios en el Senado de la República Yulen Rementería en representación de las y los senadores de la Cámara de las y los diputados Jorge Romero en representación de nuestras y nuestros legisladores y en representación de los congresos locales de nuestro país Enrique Vargas del Villar coordinador nacional de diputados locales lo estamos haciendo a nombre de millones de mexicanas y mexicanos por eso venimos a presentar esta denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Fiscalía General de la Cámara Ya, 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 ya Con eso que dijo Marco Cortés se descalifica a nombre de millones ¿Cuántos? ¿Quiénes? Millones de mexicanos que quieren que se investigue a López Velarde Perdón por burlarme nuevamente Mi querido Jaime Dame una reflexión Dame una opinión para cerrar Y mientras estos hacían el ridículo frente a la Fiscalía General de la República el embajador como tú lo pusiste bien ahí lanzando un torpedo político en la línea de flotación de toda esta gente que como Felipe Calderón todas esta gente que han hecho una campaña intensa desde Washington a través de medios como Reforma a través de medios como Televisa es increíble la campaña que han hecho para echar abajo esta contrarreforma de Morena para regular para darle nuevo rostro menos entreguista a la reforma eléctrica y es interesante este pronunciamiento de Ken Salazar Vicente porque acuérdate que la reforma del 2013 se cocinó en lo oscurito con la participación de congresistas de Estados Unidos senadores de Estados Unidos que viajaban estaban entre México y Estados Unidos colaborando con Enrique Peña Nieto para confeccionar para escribir la letra pequeña de esta reforma que además se cocinó lo oscurito y sobornando las voluntades de miembros del PAN de todos los partidos con Ricky Canallín entre otros entonces mira mientras estaban en su numerito frente a la fiscalía Ken Salazar ahora sí que por la puerta de atrás les metí este pronunciamiento que sospecho que ahora no van a poder dormir porque mira no van a poder sentarse eso te digo todo imagínate van a tener que hablar con una gona recordando al gran filósofo Paco Ignacio Taibo se la metieron doblada camarada y ni se dieron cuenta ni se dieron cuenta este pronunciamiento de Ken Salazar realmente yo creo que termina por dejar las cosas en su lugar por lo menos frente a ese espantajo que nos vendieron durante semanas y semanas y semanas con corresponsales desde Estados Unidos diciendo no están muy preocupados aquí en Washington no la bronca con México es segura no Biden le bajará a las orejas el presidente y que quien Salazar venga y diga hay que entender al presidente López Obrador Dios mío de verdad que esto va a ser histórico Vicente así es mi querido Jaime como histórico se están quedando estos segmentos cuando dejas la víbora chillando y lo que se viene con las mesas de diálogo mi querido Jaime hay que seguir invitando a la gente para que te respalde porque por favor no le demos no le demos lugar a los cínicos a través de tu canal de YouTube y a través de tus redes sociales gracias Vicente te agradezco efectivamente estamos creciendo gracias a la colaboración la alianza que hemos hecho y este en medio de esta hermandad que a mí me encanta porque es una hermandad que va caminando en el sentido correcto de la historia a favor de la libertad de expresión y en defensa del derecho a estar informados de la mayoría de los ciudadanos no los millones como decía Marquito Cortés millones de ciudadanos que están muy preocupados por las riquezas del hijo del presidente no millones de ciudadanos que ya están hartos que esta gente le siga metiendo el dedo en la boca a nuestros compatriotas así es que yo les invito a que se suscriban a nuestro canal de No Apto para Cínicos transmitimos todos los días de las 14 a las 15 30 horas y por favor síganos a través de nuestras cuentas de Twitter arroba Jaime Journo o Jaime Journo y a través también de la sección de la jornada sin fronteras de nuestro gran periódico La Jornada muchísimas gracias don Vicente y nos vemos mañana don Jaime su canal se llama No Apto para Cínicos pero los segmentos que estamos haciendo son No Apto para Cardiacos con todas las cosas que decimos mi querido Jaime te mando un abrazo chau chau hasta mañana y le agradezco le agradezco a nuestro y le agradezco Chau